¿Está nublado? ¿Está lloviendo? ¿Hay una sirena sonando afuera? ¿Alguien no quiere que grabe hoy? ¡Hola! Bienvenidos otra vez a mi canal. Yo soy Klau y en esta ocasión les traigo el Wrap Up del mes de septiembre. Ya saben que en estos videos reseño los libros que leí durante el mes sin spoilers y les doy mi opinión personal sobre estos. Y si mal no recuerdo, en septiembre leí 5 libros que estoy muy 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 ansiosa por platicar con todos ustedes. Y sí, si oyeron bien, este es el Wrap Up de septiembre y ya estamos en noviembre. Ahora sí voy súper atrasada, pero espero ponerme al corriente y la próxima semana voy a traerles el Wrap Up de octubre si todo sale bien. Y antes de comenzar a contarles sobre mis lecturas del mes, quiero platicarles rápidamente de una red social para lectores en español que acabo de conocer. Se llama Lectorati y sirve para que podamos ir documentando nuestras lecturas, qué estamos leyendo, qué leímos, qué vamos a leer, etc. Es como un Goodreads, pero en español, y hace poquito empecé a usarlo, pero la página es algo nueva y casi no conozco a nadie que tenga cuenta ahí. Así que si les interesa, aquí abajo en el doobly-doo les voy a dejar mi perfil a Lectorati para que se unan y me agreguen como amiga y podamos comparar lecturas y cositas así. Y antes de que me pregunten, no, no voy a dejar Goodreads, pero quiero empezar a usar esta a ver qué tal. Y pues sí, como les dije, aquí abajo en el doobly-doo les voy a dejar mi perfil. Y sin más que decir, comienzo con las reseñas del mes. El primer libro que leí fue The Maze Runner por James Dashner. Lo primero que tengo que decir de este libro es que me sorprendió por completo. De verdad, no me esperaba que me gustara tanto. Y eso que muchos de ustedes ya me lo habían recomendado bastante, me decían, claro, léelo, léelo ya, léelo ya, te va a encantar. Pero a mí no me llamaba mucho la atención hasta que salió la película y fue como que... Le voy a dar una oportunidad porque quiero leer el libro antes de ver la película. Y lo leí y... Fue demasiado increíble. Este libro nos cuenta la historia de Thomas, que es un chico que un día despierta en un elevador y es recibido en un lugar extraño por un montón de chicos más o menos de su edad. Y este lugar extraño está rodeado por cuatro muros muy altos que tienen como que unas puertas que parecen llevar a un laberinto. Lo más raro es que Thomas no recuerda nada de su vida antes de llegar a este lugar. No sabe ni su edad, ni de dónde vino y de hecho solamente puede recordar su nombre. Y los otros chicos que están en ese lugar tampoco recuerdan nada de sus vidas antes de ese lugar. Entonces sí está como que muy raro. Y por ahora su único objetivo es sobrevivir mientras tratan de resolver el laberinto porque creen que ese es el único modo en que pueden volver a casa. Y pues sí, es mucho más complicado que eso, pero solamente les voy a contar hasta ahí para que se piquen y se queden con la curiosidad porque realmente este es un libro que vale muchísimo la pena y tiene una historia súper original. Tiene un ritmo de acción y suspenso que nunca para. En serio, yo estaba pasando las páginas como loca porque no podía esperar a saber qué iba a pasar y oh por Dios, oh por Dios, el final me mató por completo. Y por eso no dudan en leer el segundo libro de la trilogía que es The Scourge Trials también por James Dastner. Puedo decir que también me gustó muchísimo, pero no tanto como el primero. No sé, como que The Maze Runner dejó la bandera muy en alto entonces yo tenía muchas expectativas por este libro y sí las llenó pero como dije, el primero me gustó más. Y pues no les puedo decir de qué trata este libro porque les spoilería todo el primero pero deben saber que seguimos la historia, Tomás y que nada es como creíamos que era y que todo empeora y que con cada página que pasa de este libro todo se pone peor que antes y sí, de verdad sufrí mucho leyendo este libro. En general es una muy buena continuación y en serio que les recomiendo muchísimo esta trilogía. Todavía no le doy el tercer libro porque me spoileraron la muerte de un personaje. ¡Malditos spoilers! ¡Malditos spoilers! Y pues sí, me dio muchísimo coraje así que lo estoy aplazando pero ya lo leeré eventualmente porque como les dije me está gustando mucho la trilogía y no puedo quedarme sin saber en qué termina. El siguiente libro que leí fue The Iron Trail por Cassandra Clare y Holly Black. Este libro se centra en una escuela de magia llamada El Magisterio y esta escuela tiene un sistema de magia por elementos muy interesante. Manejan el fuego, el agua, el viento y la tierra y solo algunos pocos también pueden manejar el caos que es como que la magia más peligrosa. Nuestro personaje principal se llama Callum que es un niño al que toda su vida su papá le ha dicho que si entra al magisterio va a terminar muerto. Callum lo que menos quiere es entrar pero el destino tenía otros planes para él y obviamente termina como estudiante en el magisterio. Ahí va a descubrir nuevos amigos y una vida como la que nunca pensó que tendría pero también va a descubrir que su papá no estaba del todo equivocado cuando le advirtió que entrar al magisterio iba a ser su perdición. Este libro lo amé con toda mi alma. De verdad que es una muy buena introducción para una saga que promete bastante. Los personajes son súper entrañables y no, 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 no. Tuvo unos giros que no me esperaba para nada. De verdad que en esta historia no sabes quién es el héroe y quién es el villano. Como ya dije en mi book haul pasado, no porque el libro se trate de una escuela de magia significa que es una copia de Harry Potter así que de verdad denle una oportunidad y leanlo. El siguiente libro que leí fue An Abundance of Caterines por John Green. Este libro tiene como protagonista a Colin que es un chico prodigio que no solamente quiere ser un prodigio, él quiere ser un genio. Y lo curioso con Colin es que durante toda su vida ha tenido 19 novias y cada una de ellas se ha llamado Catherine, lo cual es muy normal por supuesto. Pero dejando eso de lado que es muy normal, lo más curioso es que todas las Caterines han terminado con él y no él con ellas. Entonces Colin muy inteligente decide crear una fórmula matemática que prediga el futuro de cualquier relación para así inventar algo que lo ponga en la categoría de genio y además recuperar a su última Catherine. Ahora les voy a contar un dato curioso mío y es que... ¿Pueden creer que este libro me gustó más que Bajo la misma estrella? No sé por qué, solo les pido que no me juzguen. Ya saben que sí me gustó Bajo la misma estrella, pero por alguna extraña razón este libro lo disfruté más y creo que hasta es mi libro favorito de John Green. Siento que me dejó con algunas enseñanzas personales muy valiosas además de que me reí un montón mientras lo estaba leyendo y antes de dejar de hablar de este libro quiero decirles por si no detectaron mi anterior sarcasmo que no es normal tener 19 novios o 19 novias con el mismo nombre. No es normal ni tampoco es muy saludable que digamos. Y el último libro que leí en el mes fue... Perdida por Gillian Flynn. Este fue el libro del mes en el club que no debe ser nombrado y me pasó igual que con The Maze Runner, no me esperaba mucho de este libro y me dejó con la boca abierta. Decir que me fascinó es poco, este libro de verdad me sorprendió en todos los aspectos y creo que es uno de los mejores que he leído en el año. No soy mucho de leer thrillers psicológicos, pero gracias a Gone Girls voy a aventurarme más en este género porque quedé encantada. Lo único que tienen que saber de este libro es que la historia se centra en Nikki y Amy que es una pareja que tiene 5 años de matrimonio y la mañana del quinto aniversario Amy desaparece y todo apunta a que Nick tuvo que ver en esa desaparición. La narrativa de Gillian Flynn es simplemente maravillosa. Escribe de una manera que te atrapa y te abruma. La trama del libro está súper bien desarrollada, súper bien pensada, bien maquinada. Te van saltando pistas poco a poquito y cuando todo llega al clímax es como que explosión masiva porque de verdad yo no esperaba nada de lo que iba a pasar. Lo que quiero decir es que les recomiendo este libro un montón. En serio que me mantuvo despierta hasta las 5 de la mañana por dos noches consecutivas y es que de verdad no podía dejar de leer porque era de ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y estuvo demasiado increíble. Y de paso también les digo que vayan a ver la película que es una de las mejores adaptaciones que he visto. Y esos fueron los libros del mes de septiembre. Como ya les dije, espero la próxima semana traerles los libros del mes de octubre para ya ponerme al corriente. ¿Y qué más les iba a decir? Antes de que se me olvide, si les gustó esta diadema de flores que traigo puesta deben saber que mi hermana la hizo y subió un tutorial a su canal de YouTube sobre cómo hacerlo para que pasen a checarlo si gustan. Aquí abajo en el doblee do les voy a dejar el link. Pero bueno, platíquenme aquí abajo en los comentarios qué opinan de mis lecturas del mes de septiembre. También si ya le dieron alguna podemos platicar sobre esta. Y si tienen ganas de leer otra, cuéntanmelo también que me encantaría saberlo. Les recuerdo que pueden encontrarme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Goodreads y ahora también Lectorati. Y pues si les gustó el video no se olviden de darle me gusta y también suscribirse me harían muy, muy, muy feliz. Y por ahora solamente me queda despedirme. Así que nos vemos la próxima semana con un nuevo video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!